Vamos a factorizar una diferencia de cuadrados A al cuadrado B a la 8 menos C al cuadrado Esto es igual a Y abrimos dos paréntesis indicando una multiplicación Extraemos la raíz cuadrada de la primera cantidad La raíz cuadrada de A al cuadrado B a la 8 Es A B a la 4 Y lo escribimos en ambos paréntesis Luego a un paréntesis le escribimos el signo menos Al otro paréntesis el signo más Y extraemos la raíz cuadrada de la segunda cantidad La raíz cuadrada de C al cuadrado es C Y la escribimos en ambos paréntesis Quedando la factorización A B a la 4 menos C Factor de A B a la 4 más C Y hemos factorizado una diferencia de cuadrados Recuerden que si les gustó nuestras clases Entonces se pueden suscribir a nuestro canal Y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de ellas Y nunca, nunca se les olvide que El conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo Y la educación es el mejor camino para lograr todo aquello Que nos proponemos en la vida Sí y solo sí, trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina Mi nombre es Andrés Valdez y les deseo un excelente día Y que Dios los bendiga No se les olvide que el universo es un extraordinario libro Y cada una de sus páginas está escrita con el más hermoso de los lenguajes Y aquí vamos a aprender ese lenguaje Aquí vamos a aprender matemáticas Vamos a aprender física Y vamos a aprender química Nos vemos en una próxima clase ¡Gracias!